Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la testosterona para saber qué es y cómo funciona, luego qué pasa cuando tenemos la testosterona baja, también esteroides anabólicos, luego formas de aumentar nuestra testosterona naturalmente, también la testosterona y el sexo y mucho más, así que no te lo pierdas. La testosterona es una hormona sexual andrógena, es decir, que es la principal hormona sexual masculina y se produce mayoritariamente en los testículos y en menor medida en las glándulas suprarrenales y en las mujeres en los ovarios. La testosterona de un hombre es 10 veces mayor o más que la de la mujer. Los hombres pueden producir testosterona de 5 a 10 microgramos en sangre al día, mientras que la mujer solo puede producir un microgramo al día o menos. Y es por esa simple razón que una mujer no puede ganar grandes cantidades de masa muscular y no se va a poner como un hombre de forma natural. Otra cosa es si se inyecta alguna sustancia. Por lo tanto, la testosterona hace ciertos cambios físicos en el hombre. Le sale el vello, le sale la barba, le cambia la voz a más grave... Aparte que nos ayuda a ganar masa muscular y es esencial para la prevención de la osteoporosis. La testosterona se sintetiza a partir del colesterol. ¿Y de dónde lo obtenemos? Pues de la grasa, sobre todo de la grasa saturada. Como veis, está todo relacionado. Como os digo siempre, es muy importante consumir grasas, ya que estas controlan nuestras hormonas. ¿Qué ocurre si tenemos niveles bajos de testosterona? Pues en primer lugar, se reduce el deseo sexual y puede ocasionar disfunción eréctil. Vamos, que estarás jodido, pero sin joder. Y aparte, crearás muy pocos espermatozoides. Y si la situación se prolonga, puedes perder fuerza y tamaño muscular, ya que la testosterona es una hormona anabólica. Además, será más fácil acumular grasa, ya que cuando tenemos la testosterona baja, lo más probable es que aumente el cortisol. También puede alterarte tu estado anímico, o sea, estar más depresivo y tener poca energía. En un análisis de sangre, el nivel normal oscila entre 300 y 1000 nanogramos por decilitro, pero normal no quiere decir óptimo. Una persona que esté cerca de los 300, pues va a tener poca energía y anímicamente se sentirá muy diferente que una persona que esté cerca de los 1000, que se querrá ahí comer el mundo. Y luego tenemos la testosterona alta, que esto es muy improbable que suceda naturalmente. Y aquí es donde entran los esteroides anabólicos, es decir, la testosterona sintética. Donde se multiplica por 10 o más la testosterona, pues para ganar masa muscular y tener un mayor rendimiento. Es decir, poder entrenar durante más tiempo y minimizar el descanso. Yo para nada aconsejo utilizar esteroides, ya que puedes conseguir un buen cuerpo sin utilizarlos. Y si no, mírame a mí, todo natural. Es broma, ¿eh? Es broma. No me hagáis comentarios, no me los hagáis. Ahora bien, si quieres ser culturista, obviamente tendrás que utilizarlos, si no, nunca estarás al nivel que están ellos. Pero también está el culturismo natural, pero no tiene tanto éxito. Yo no quiero entrar mucho en el tema, pero hay bastantes efectos secundarios. Sobre todo problemas en el hígado cuando es por vía oral. También problemas en el riñón, problemas cardíacos, en fin. Que sí, que tienes ciertos beneficios, pero también hay ciertos riesgos. Y luego está la situación tan típica en los gimnasios que a lo mejor ven a un chico super grande, musculado, y ya están, uuuh, eso ha utilizado esteroides, oh no. Y está como mal visto, como diciendo, joder, ¿por qué no lo has conseguido de forma natural? Que es que no puedes. Y siempre hay esa cosa. Y quizá ese chico, pues, jamás haya utilizado esteroides y solo haya entrenado, entrenado. Pero hay casos a veces que es muy evidente. Pero bueno, siempre está en esos comentarios. Lo que ocurre es que si te inyectas testosterona, a lo mejor te estás inyectando 80 o 100 miligramos y tu cuerpo dice, uy, aquí hay más de 10 miligramos diarios. Entonces, tu hipotálamo envía la señal a tus testículos de que dejen de producir testosterona y que dejen de producir espermatozoides. Así que antes de hacer un ciclo, infórmate bien a saber qué mierda te estás metiendo en el cuerpo. Pero, como te digo, yo no te lo aconsejo. No lo hagas. Dejando de lado los esteroides anabólicos, la testosterona se ha ido reduciendo durante las últimas décadas. Vamos, que los hombres nos estamos volviendo menos hombres. Y esto es debido al estilo de vida que llevamos hoy en día. Es decir, personas inactivas, sedentarias, que tienen una mala alimentación. Y luego que estamos rodeados por toda esa contaminación, por todas esas invenciones que ha hecho el ser humano. Como he mencionado antes, cuando tenemos los niveles bajos de testosterona, aumentamos la grasa. Y esto es debido al estrógeno, que es la principal hormona femenina. Por eso las personas con cierto sobrepeso tienden a acumular grasa en los pechos. Y esto se llama ginecomastia. Y es debido al aumento del estrógeno. También dependiendo de la hora del día, pues tenemos más o menos testosterona. Por la mañana solemos tener testosterona alta. Por eso estamos ahí, tenemos esa erección. Y por la tarde, pues va disminuyendo. Y esto es porque las hormonas siguen un ritmo circadiano. Aún sigue la creencia que tener relaciones sexuales disminuye los niveles de testosterona. Pero hay estudios que indican todo lo contrario. Sino que los niveles aumentaban a las 3-4 horas después de haber tenido esa actividad sexual. Lo que sí que debes de tener en cuenta es que se liberan endorfinas. Es decir, la hormona de la felicidad. Y actúa relajando nuestros músculos y nuestra mente. Por lo que tener relaciones sexuales antes de una competición o de ir a entrenar, pues no es demasiado recomendable. Lo primero es que si haces una etapa de volumen o de definición, nunca puedes prescindir de las grasas. Ya que son esenciales para nuestras hormonas y necesitas colesterol para producir testosterona. Limita el alcohol, ya que reduce la testosterona y aumenta los niveles de estrógeno. Sobre todo con la cerveza. Haz sobre todo entrenamientos de fuerza, ya que producen testosterona. Sobre todo con ejercicios compuestos y multiarticulares, ya que estimulan nuestras hormonas. Evita hacer esas largas sesiones de cardio. Esas que son de más de 40 minutos y que son diarias. Porque bajan la testosterona y aumentan el cortisol. También perder peso te ayudará a aumentar tus niveles de testosterona. También reduce la cantidad de azúcar y alimentos procesados. Ya que un nivel alto de insulina reduce la testosterona. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Compartidlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Y suscribiros si aún no lo habéis hecho. También me podéis seguir en mi Instagram. Os lo dejo por aquí. Donde subo fotos mías de las comidas que hago. Y vídeos que complementan al canal. Bueno chicos, nos vemos dentro de muy poquito en vuestro canal de fitness favorito. Pero recordad, el deporte es vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!